Seguimos en directo, son las 12 y 23 del 6 de septiembre y da comienzo nuestra sección Viajar por Aragón, de la mano de Carlos Díaz. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Isa. Tenía muchas ganas ya de este reencuentro, espero que hayas pasado un verano formidable y que no te haya faltado el trabajo, sobre todo, porque las redes tuyas sociales es que no paraban de moverse y de agitarse. Echaban fuego, sí. Bueno, cuando lanzas una empresa hay que darla a conocer. Cuando es algo que te apasiona lo haces encantado. Y bueno, el verano ha sido duro, intenso, pero precioso. Estoy encantado. La verdad es que se ha visto mucha actividad, ha salido en medios de comunicación, del ámbito local, regional, vamos, que es que no ha parado. Buenos días, voy a permitirme un chiste ya para empezar. Buenos días, Díaz. Es la primera vez que me lo hacen, no. Sabes que no, sabes que desde el colegio lo he escuchado. Pues muy buenos días, un placer tenerte aquí, Carlos, de verdad. Y nada, pues vamos a viajar por Aragón. Lo que dice Isabel, yo estuve viendo ayer tu paso por la televisión, qué bonito, con esa furgoneta, autobús, con la gente viajando. Con ese fondo, los mayos, no, los mayos de fondo. Qué bien sales en pantalla, todo hay que decirlo. Ah, sí. Es que Carlos es muy guapo, porque los oyentes no le ven. Bueno, eso tiene doble interpretación. Eso de que salgo bien en pantalla se puede interpretar con que ahora que te veo cara a cara, qué feo que eres, condenado. Y no lo ven porque no quieren, porque solo tienen que acercarse al Centro Comercial de Independencia, el cadacol. Pues antes de comenzar, te voy a presentar a mi amiga Ana Salinas, que también nos acompaña hoy. Y luego hablaremos un rato con ella, pero así puede también participar, si quiere. Por supuesto, bienvenidos, gracias. Genial, y deseando escuchar lo que nos cuenta también. Y bueno, estos encuentros en directo que tanto nos gustan, ¿verdad? Conocernos aquí en esta mesa, que adoramos. La magia del directo, me encanta. Sí, sí, Carlos la está descubriendo estos meses y la verdad es que está fascinado con la radio y se le nota. Así que yo quiero que nos cuentes, pues, qué tal ha ido este verano, cuáles han sido las excursiones más demandadas, las zonas que más has visitado, porque es lo que te han solicitado los clientes, y que nos hagamos un poco la idea del panorama turístico aragonés. Muy bien, bueno, pues encantado de contaros. Mira, hicimos un plan, una oferta de ocho excursiones distintas, intentando acaparar un poquito todo lo que tiene Aragón a grandes rasgos, porque tenemos muchísimo, es una región, es una comunidad autónoma preciosa, entonces hemos intentado tocar Pirineo, Prepirineo, provincia de Zaragoza y las comarcas turolenses. Todo, pero no se puede, con ocho, esto da para treinta, cincuenta, ochenta excursiones, porque hay muchas cosas por ver, pero bueno, es lo que pensamos que era el mejor plan para comenzar con esta oferta. ¿Qué ha sido lo más demandado? Bueno, no ha habido sorpresas, yo creo que el Pirineo sigue siendo el gran peso pesado del turismo en Aragón y es evidente, y yo lo he visto también por el número de reservas que se han hecho de excursiones a el Valle del Aragón y el Valle de Tena, que son los dos únicos que hemos tocado, luego queremos ir al Sobrarbe, a Ordesa, queremos ir a la Alta Ribagorza también, pero eso ya será en otoño y en invierno, pero sin duda el Pirineo sigue estando ahí, y luego también al Barracín, la gente le gusta mucho ir al Barracín, es precioso, lo combinamos con una excursión a Teruel también, esa excursión ha tenido mucho tirón. Lo que tenemos alrededor de Zaragoza, pues quizás también porque el cliente promedio que tenemos es mayormente gente de Zaragoza, ha sido lo menos tocado, aún así la gente que ha ido a Tarazona y el Moncayo, que han ido a Nento y a Daroca, han salido encantados, y luego me ha sorprendido mucho que el turista europeo o americano, que han sido poquitos porque acabamos de empezar, pero los que han venido, casi la mayoría querían conocer Goya, Goya, Goya y Goya, entonces la excursión de Belchite y Fuendetodos, Belchite no tiene que ver con Goya, pero lo hacemos en el mismo paquete, y la casa natal de Goya en Fuendetodos ha sido muy demandado sobre todo por europeos. Mañana volvemos a ir con una familia de Zaragoza, pero los europeos nos buscaban mucho el ir siguiendo los pasos de Goya, ¿no? Entonces es curioso, llevas un plan cuando empiezas la empresa, cuando empiezas la oferta X, y te das cuenta que el público te va guiando hacia lo que van pidiendo, entonces hay que ir adaptándolo, aún así la insistencia de tocar todas las comarcas de Aragón está ahí, y yo ahora en otoño y diciembre-enero queremos hacer maestrazgo, queremos hacer la comarca de Gudarja-Balambre, y también lo que te mencionaba, otras comarcas, las cinco villas, cosas que aún no hemos tocado y que son preciosas. Hay muchos tesoros que descubrir, y bueno, por lo que comentas, es cierto que el cliente te guía hacia los territorios que quiere conocer, pero también se da la circunstancia de que te llame alguien y te diga sorpréndeme, Carlos, llévame donde quieras. Y lo agradezco mucho, y es un tipo de llamada que ahí lo siento mucho, pero suelo barrer para casa, porque yo me he criado prácticamente en el Prepirineo, concretamente en la zona de Agüero, Riglos, Ayerbe, y cuando me dan a elegir les digo, ¿qué queréis? ¿Lo más conocido o queréis que os sorprendamos con algo? En esa comarca, los Mayos de Riglos, el Castillo de Loarre, son muy conocidos, pero pueblecitos como Agüero, como Murillo de Gálligo, que ahora tiene el tema del rafting, se van conociendo más, y otros que hay alrededor de Ayerbe, son menos conocidos y sorprenden muchísimo. Entonces, si me dejan a mí elegir, saben que les voy a llevar allí casi seguro, aunque ya os digo, ojalá hubiera menos distancia con zonas como Puerto Mingalvo, Mirambel, en las comarcas turorenses, que son preciosas. Las comunicaciones son fundamentales, ¿verdad?, para poder llegar a esas zonas, que bueno, carreteras, autovías y tal, a ver si conseguimos hacer una red que nos permita estar en nada, porque bueno, ya sabes que siempre lo comentamos, a ver cuándo acaban las obras del puerto para ir al Pirineo de Montrepós, por el amor de Dios, que llevamos 10 años con las obras. Yo no lo recuerdo ya, sin obras, y soy mayor. Pero vamos, el caso es que, por lo que has comentado, los valles más solicitados son los que ya te dije en su día, que están en mi corazón, Valle de Tena y el Valle del Aragón. Yo también barro para casa, son mis valles, y no me extraña que gusten tanto, ¿verdad? Canfran, me suena que has estado bastante. Es que, vaya valles. Vaya valles. ¿Está preparado para todo este chico César? Es que es genial. Pues voy a barrer también para casa y voy a hablar del Valle de Benasque, que es una maravilla, y además ahora ya que empezará a hacer frío y vendrá la temporada de esquí, Cerler es una de las estaciones de esquí más bonitas. Bueno, la llaman el Chamonix de España, no te digo más. Totalmente cierto. Y mira, el único problema con Benasque, bueno, aparte del congosto, es la distancia. Entonces, las excursiones de verano han sido de un solo día, pero ahora en otoño y en invierno vamos a hacer excursiones de dos días y una noche. Y ahí está Benasque en nuestra agenda, porque desde luego hay que tocarlo. Puede ser mucha gente, no solo tú, hay mucha gente que coincide que es el valle más bonito de todo el Pirineo. A mí no me gusta este tipo de rankings, pero es verdad que es precioso, es precioso. Y Benasque también tiene muchas opciones de ocio, mucho restaurante, mucho pub, se puede hacer una noche muy agradable allí, se puede salir, tomar unas copas, y al día siguiente seguir visitando algo. Es una zona que tenemos que tocar. El problema, el por qué no lo hemos hecho en verano, porque ir y volver en el día, el cliente iba a tener la sensación de estar todo el día en el coche, y no queríamos eso. Pero para dos días y una noche es perfecto. El Valle del Hierp, que está también un poquito más al sur. Sí, son zonas muy bonitas. Bueno, pues ya que barraéis todo para casa, voy a barra yo también. A mí lo que me gusta es lo que has nombrado antes de la zona del Moncayo, la zona de Tazona. Yo estoy en Alcalá, de Moncayo, y además, curiosamente, acaba de... Me peló con el ratón. Acaba de publicar la Diputación Provincial de Zaragoza, un spot, yo elijo pueblo, no sé si lo habéis visto, en el que precisamente sale Alcalá de Moncayo, sale Añón, sale la zona del Moncayo, como residencia a la agonesa, nada menos. Muy bien, mira, pues ahí tenemos una ruta, igual es la ruta que cubre el ABC de esta comarca, de Tarazona y el Moncayo, y Campo de Borja, que está cerquita, que son, bueno, visitamos Tarazona y la Catedral de Tarazona, se visita el Monasterio de Beruela, se ha separado en Trasmoz, el tema de la brujería, es algo que gusta mucho tanto en el Pirineo, pero no hay que olvidar este pueblecito del Moncayo, Trasmoz, que tiene mucha leyenda de brujas, y luego finalizamos, por razones obvias, porque es muy demandado y muy turístico, en el Ecce Homo de Borja, que yo siempre digo, el Ecce Homo es la excusa, pero el Santuario de la Misericordia es lo bonito que te llevas, pero bueno, hay que visitar Borja también, echar un buen vino, comer a gusto y volver para casa descansados. La verdad es que sí que te lo pensaba preguntar, si te había tocado visitar el Ecce Homo otra vez este verano, porque es siempre digno de visitar y de comentar. Una sola vez estuvimos, con gente de aquí, sí, pero siempre preguntan tal, pero al final escogen otras excursiones, y me sabe malo, porque hay mucho por ver en el Moncayo, igual la deberíamos enfocar un poquito de otra forma, pero bueno, de momento la excursión sigue estando ahí, y quien quiera hacerla nos puede llamar en cualquier momento. Carlos, ¿y subiste al Calvario? ¿Arriba del todo? Porque hay unas vistas desde arriba increíbles. No, no tuve el placer, pero me han hablado. Para la próxima. Tendrás ocasión, ¿no? Porque vais a volver a menudo, así que ahora, de cara al otoño, se plantean las excursiones de otra manera, ¿no? Como has comentado, ya serán de dos días y una noche, y el tipo de actividad que se desarrolla, porque ofrecéis en verano actividades relacionadas con los deportes de agua, por ejemplo, rafting, o tirolinas, que tenemos tantas opciones. Yo conozco temas más de Pirineo, ¿no? De otras zonas no sé qué tipo de deportes se practican, pero de cara al otoño todo cambia, ¿no? Ahora quizás es más bicicleta, luego será más esquí. Sí, sí, eso es. Hay que cambiar un poquito la perspectiva que le damos. Siempre va a ser el mismo enfoque, es decir, deporte de aventura, tema cultural, visitas gastronómicas, pero ya lo que ahora había sido rafting, quizás, tirolinas, o paseos a caballo. Algunas se pueden mantener durante el invierno, pero también añadiremos paseos con raquetas en la nieve, para principiantes, siempre con un guía de montaña acreditado, y tipos de actividades más relacionadas con la nieve, esto de cara al invierno. Ahora en otoño, tenemos pensados hacer cuatro o cinco excursiones muy bonitas a bosques de otoño. Uno sería el moncayo, que coge unos colores muy bonitos, esos árboles de hoja caduca. Doife. Y luego la selva de oza en el Pirineo, que también es muy bonita. Y bueno, estamos ahí pensando el bosque del Betato, en el Valle de Tena. Son tantos los bosques, con ese colorido y ordesa, es que la subida de la cascada de ordesa, la pradera, y cruzar todo ese bosque de hoja caduca, en otoño es precioso. Entonces eso lo queremos hacer, pero ya vamos a pensar más pernoctando. Dejar la tarde libre, porque también el tipo de excursión de un solo día, se ven muchas cosas, pero tienes la sensación de que son más cansadas. En cambio, dos días te da mucho juego a dejar la tarde libre, cada uno que haga lo que quiera, si quieres siesta, siesta, o si quieres seguir haciendo un paseo, pues lo haces. Pero combinaremos más el sábado, domingo y haciendo la noche del sábado. Muy bien. Las excursiones tipo ordesa, que es una de las que has comentado, ¿hace falta tener una preparación previa? ¿Tú avisas al cliente de que tiene que, aparte de venir bien calzado y bien vestido, tiene que haber entrenado un poco, o son más paseos? Eso es. ¿O te adaptas al cliente? El día antes o dos días antes de cada excursión, mandamos un correo electrónico o un mensaje de texto, en el que indicamos recomendaciones. Las recomendaciones eran poquitas al principio, van ampliándola en base a las quejas de los clientes, ¿no? No quejas, comentarios, observaciones, ¿no? Sí, entonces ropa cómoda y calzado cómodo, o incluso calzado de montaña, según qué excursiones. Luego informamos de la duración, de la distancia y del desnivel que tiene cada excursión, que siempre son fáciles, pero es verdad que fáciles para alguien que está acostumbrado al senderismo. Entonces, gente muy mayor o gente que ya anda poquito, me gusta avisarles mucho. Es decir, esto es así, incluso temas como la cunhiacha, es un parque faunístico cerrado, pero... Pero hay que estar preparado. El primer repecho es un poquito empinado. Y si vas con niños, que hay que llevarlos la mitad de la excursión a cuestas, y te cuento. Veo que lo sabes bien, a mí también me toca. Es que hay que cargar con el crío cuando se cansa, y cuando te queda todavía una hora de camino, y en fin. Por cierto, llegando a estas fechas, una de las cosas más demandadas es la caza y captura de setas. ¿Hacéis alguna ruta turística de setas? Mira, pues ruta turística no, pero aprovecharemos las jornadas micológicas, tanto de Borau, en la Jacetania, como de ayer, en la olla de Huesca, para hacer una excursión temática, y ahí sí que incluye una visita guiada por el bosque, que te van enseñando qué setas son buenas, qué setas no, y qué hacer en caso de duda. Entonces, sí, es un tema que va a durar, es muy poquita, es muy breve la temporada, pero muy jugosa, y hay mucha gente que le encanta. ¿Pero realmente te enseñan los cados donde están las setas, o te enseñan un poquito de bosque con hojitas bonitas y poco más? Buena pregunta, y yo creo que hay mucho secretismo, sí, porque nadie dice el lugar exacto donde ha cogido las dos cestas de rebollones, ¿verdad? Y esto es algo que pasa, hay que ir investigando, y sí, yo creo que el lugar exacto es top secret. No sé por qué me lo figuraba. Ya tienes excursión para recoger setas con Viajar por Aragón, luego recetas para cocinarlas en Oído Cocina, aquí todo se complementa. Estoy viendo el anuncio que nos está proyectando César en la pantalla gigante que tenemos aquí, de Yo elijo Pueblo, y acabo de ver que abre el anuncio nuestro amigo Antonio Magén. Qué sorpresa tan agradable. Además lo tendremos por aquí en breves. Le mandamos un fuerte abrazo y contamos con él para los próximos programas. Míralo, ahí está, qué guapo. Bueno, pues muy bien, Yo elijo Pueblos está de maravilla, yo he tenido la suerte de estar este verano mucho tiempo en el pueblo, y es que no hay color, no hay color, la tranquilidad, lo que se respira, lo bien que se come, ¿verdad? Sí, además... Estoy totalmente de acuerdo con el turismo del pueblo. Y los pueblos tienen algo que ayer hablamos bastante, y vamos a seguir hablando aquí muchos días, vamos a hacer un poquito de autopromo muy breve, que son las fiestas, las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos, por favor. Allá hablamos, por ejemplo, con Agustín Martín, que había estado en Tabuenca con la Albondigada, hablamos que fue el perogonero de las fiestas de Alcalá de Moncayo, que es donde estoy yo, y estuvimos hablando también con Alcañiz, que también está en fiestas. Y Barbastro está de fiestas también, bueno, en fin, que hay fiestas que pasan. Es que los pueblos aragoneses son maravillosos, hay que descubrir, además haces una labor muy importante en ese aspecto, para descubrir los pueblos de Aragón, antes que el resto de España, que también es muy bonita, pero cada día vamos a descubrir primero lo nuestro, ¿no? Eso es, hay muchísimo por ver, y la gente lo sabe, lo va viendo, y se van convenciendo de ello. En todas excursiones tratamos siempre el peso pesado, pero luego un par de municipios o pueblos que son el factor sorpresa, y hay muchísimas veces que se quedan con eso último. Bueno, pues esto ya lo conocía, había oído hablar mucho de esto, había visto un documental, pero este otro no lo conocía, y me ha encantado. Y luego el tema gastronómico, que ahora ya nos hablará en largo y tendido, pero en Aragón es un gustazo, vayas donde vayas, comes de lujo. Menos mal que tenemos cuatro pastas, porque empezamos con la gastronomía, y yo algún día voy a estropear la mesa mezcla salivando. Yo no sé qué hacemos, César, da igual a quién invitemos, siempre hablamos de comida. Voy a buscar ahora la canción de Tito y Pidaña, de comer, comer, que creo que nos pega para todos. Gastronomía, ¿también hacéis alguna ruta así exclusivamente gastronómica? Exclusivamente no. Todo se puede hablar, ahora tenemos una experta aquí en la mesa, con lo cual estaré encantado. Te doy una idea, una ruta de vinos, y una ruta de lugares emblemáticos de tapas, estos sitios que yo no conozco, pero debería conocer, porque yo las tapas de Zahorza las tengo bastante controladas. Ya, es verdad. ¿Dónde hay una buena tapita en Calatayú? ¿Dónde hay una buena tapita en Mozota? Eso sería maravilloso. Yo acabo de estar, aprovecho también para contar un poco de mi vida privada, acabo de estar en Cádiz, y ahí es súper típico las catas de vino, vas ahí y te dan la tapa con la quemarida, y eso es una auténtica fiesta, y eso se hace a todas horas en todas las bodegas, porque es una actividad que gusta muchísimo, y que une mucho, y que da alegría al cuerpo. Así que te invito a que investigues un poco y puedas ofrecer, porque como todo el mundo sabe, pues viajar por Aragón es una empresa puntera que está creciendo, no para de crecer, y es otra de las ofertas que podrían estar en la mesa, ¿verdad? Y tomo nota, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía. Ahora hay mucho culto al cuerpo, hay mucha obsesión por mirar la etiqueta de los productos que compramos, que está muy bien, hay que saber lo que comemos, pero por otro lado, yo siempre he defendido que el estado de ánimo y la felicidad es lo más importante en la vida, y si una buena comida te proporciona felicidad, bueno, un día de vez en cuando no pasa nada por comer, y no mirar tanto las calorías, las grasas, etcétera, que está bien, hay que cuidarse, no me confundáis, pero por otro lado, esto es cuidarse también, en una buena comida y comer a gusto. Cuidar el espíritu. Sí, eso es. Importantísimo. Muchísimas gracias. antes de irnos a publicidad, nos vamos a ir ahora, recuerdanos, viajaporaragón.com Eso es, viajaporaragón.com y ahí tenéis todos mis datos, teléfono, correo electrónico, ahí me pueden contactar. O sea, todo el que quiera descubrir a Aragón, disfrutar, y como decimos aquí, sentir Aragón, viajaporaragón.com Eso. Creo que es el sitio idóneo, la página web, perfecta. Aparte de Siente Aragón, que es la radio idónea, el programa idóneo para los aragoneses. Venga, pues vamos con un poquito de publicidad. No te vayas, Carlos, porque seguiremos hablando contigo, pero ya vamos a pasar al tema gastronómico y también podemos seguir viajando por Aragón con esa gastronomía. Pero eso se da detrás de, si los ratones me respetan, de unos minutos de publicidad. Onda Aragonesa. Siente Aragón. Viajar por Aragón es tu web de alojamientos, ocio y aventura en Aragón. Toda la oferta hotelera dentro y fuera de Aragón a un solo clic y a los mejores precios. www.viajarporaragon.com Tu web de turismo, una agencia de viajes made in Aragón. Sistemas de aluminio LED es su carpintería de aluminio low cost. Somos especialistas en el diseño y construcción de puertas, ventanas y cerramientos de aluminio con rotura de puente térmico. Mejoramos la eficiencia energética para ahorrarle costos en la climatización de su vivienda. Somos fabricantes de techos autooportantes y soluciones para suporte y estancias exteriores. Sistemas de aluminio LED pertenece a un importante grupo de empresas con amplia experiencia en el sector, lo que nos permite ofrecerle los mejores precios. Sistemas de aluminio LED es su carpintería de aluminio low cost. Póngase en contacto con nosotros en el teléfono 976 906060 976 906060 Asociación de Industriales A.I.C. Ponemos a disposición de la empresa todos los servicios que pueda necesitar. Trabajamos por la promoción de la empresa y la interacción comercial. Asociación de Industriales A.I.C. Carretera de Valencia 98100 Polígono Alcozalto Nave 4 Teléfono 976 5031 85 www.aice.es Asociación de Industriales A.I.C. Porque siendo más seremos mejores. Siente todos los encuentros del Real Zaragoza en Onda Aragonesa 99.7 de la FM y OndaAragonesa.es Hoy, esté donde esté, necesito que mi negocio esté conmigo. Y de la mano de Vivacom como distribuidor de Guadazón tengo asegurado todo lo que necesito. Telefonía móvil, telefonía fija, servicios de centralita, datos en movilidad y siempre con la mejor solución a cualquier problema de mano de sus asesores comerciales. Lo bueno de una solución integral son los resultados y con Vivacom Empresas los hemos conseguido. Ponte en contacto con ellos en el teléfono 976 900 203 976 900 203 Resolverán todas tus dudas ofreciéndote la solución que más se ajuste a tu negocio. Más de mil empresas confían ya sus soluciones de comunicación en ellos. También los puedes localizar en sus puntos de venta de León 13 número 33 Centro Comercial Puerto Venecia Centro Comercial Utebo y en la calle Don Jaime número 19 VIVACOM Estás escuchando Onda Aragonesa Estás Sintiendo Aragón ¿Qué festín? ¿Qué festín? ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí están las servilletas la comienzo y el trajín Subduñón, canapé especial y té del chef Pruebe el hígado de pato y le envidiarán los platos El ballet para usted El ballet para usted Esto es Francia Madbo hacer Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú estreno a disfrutar lo bueno del festín del festín de postín Hay dragú, hay sufrir y una tarta bien flambé y también las alecciones y un lujoso cabaret Deje ya de intentar que el banquete va a empezar Nunca hay quejas Nunca hay penas Si hay cubiertas en escena Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial Unos cantan y otros cantan en el diario Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín ¡Ah, por fin! Ven conmigo al gran festín ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! Triste y deprimente ¡Temazo! Triste y deprimente, no Esto es todo lo contrario Esto siente Aragón Esto tiene que ser animado Divertido Estamos escuchando qué festín Canción por excelencia de gastronomía de lujo Canción bonita Por cierto, interpretada por alguien que nos va a visitar luego Luego lo comentamos Pero esto para la segunda hora De momento, ¿por qué hablamos de gastronomía, Isabel? Ahora en el 99.7 de la FM y en ondaalagonesa.es Pues porque tenemos de invitada a nuestra amiga Ana Salinas que es la creadora presentadora copresentadora de Oído Cocina un programa gastronómico que sabéis que yo soy muy fan ya se lo dije cuando comenzaron y que nos encanta Así que Ana cuéntanos lo que quieras de este programa que ha empezado ya su nueva temporada Sí, ha empezado ya en Es Radio Aragón y bueno la verdad es que hemos pasado de hacer una hora a la semana que se emitía los viernes de 7 a 8 a estar todos los días en antena media hora de 7 y media a 8 Así que muy contenta vamos a hacer semanas temáticas en las que hablaremos de gastronomía de alimentación de comida de curiosidades habrá distintas secciones y bueno por supuesto el reto que hacíamos también el reto de la semana pues también estará incluido en el cóctel en el cóctel gastronómico Yo sigo en las redes sociales igual que sigo a Carlos de Viajar por Aragón me encanta seguir vuestra actividad y yo veo fotos que tenéis en catas en cervecerías en sitios de bravas digo qué trabajo tan duro el de estas chicas que tienen que estar todo el día probando comida extraordinaria para hablar de ella es que es durísimo Pues sí mira esta misma semana estuvimos en la presentación de una nueva bodega del campo de Borja que se llama Cuevas de Arón y el que bueno los socios que presentaban este nuevo vino han sido han sido dos vinos que han tenido más de 90 puntos en la guía Parker que es muy famosa dentro del sector del vino y además uno de ellos ha estado ese mismo día el día que presentaban el vino y la bodega le acababan de llamar de dar la noticia que era Master of Wine que eso es bueno un subidor porque es un un título que cuesta muchísimo adquirir de hecho vale 40.000 euros son más de tres años de estar formándote y viajando por todo el mundo para conseguir ese título de Master of Wine normalmente hay muy pocos en España no sé si hay dos dos o tres personas con este título y bueno y la verdad es que es digno de admirar y de probar este vino porque la verdad que nos sorprendió bastante para ser una garnacha que normalmente la asociamos con algo peleón nada que ver o sea se está haciendo un trabajo espectacular con la garnacha en Aragón ¡Viva el Dino! estaba pensando Master of Wine que maravilloso Master aquí todo el mundo este es otro Master también dejándose el pellejo en Masters habiendo un Master of Wine que es como más aún que el Master del Universo yo creo que es el mejor Master a ver a quién convencemos para que nos lo pague nos patrocine el Master ¿qué te parece Carlos? un Master of Wine una excursión al campo de Borja que incluya visita a Lecce Homo y luego a la bodega vamos a fusionar no lo había escuchado nunca pero me encanta si la idea bueno si te gusta el vino el Master of Wine es el título que necesitas en tu currículum y la visita a la bodega sí y en Aragón hay mucho juego la garnacha como estaba comentando perfectamente yo creo que sin ser experto en temas del vino sí que es un tipo de uva que estaba abandonada de la mano de Dios y ahora está creciendo muchísimo a raíz de buenas críticas de buenos artículos en revistas extranjeras y tanto el Somontano como Cariñena como todos que trabajan en garnacha yo creo que están subiendo mucho y del buen hacer sobre todo de los viticultores y de los enólogos y de las bodegas aragonesas que están apoyando que salga este producto adelante y además muy 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 reputado el último certamen de de la garnacha de las Grenaches du Monde que dicen ellos que se dice en Cerdeña tuvimos muchos muchos vinos premiados entre ellos es un coto de hallas o sea que que la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo y bueno y como el turismo gastronómico o sea el enoturismo es un es un auge también es un tema a tocar seguro te iba a dar una idea y de gratis puedes hacer una ruta que sea Masters of Wine lo que pasa que me estoy dando cuenta todo como has dicho esto de la crema no sé qué Le Grenache du Monde Le Grenache du Monde por qué no Maestros del Vino y acabamos antes pues casi que sí queda que lo entendemos todos ¿verdad? es que te iba a decir haz una ruta Masters of Wine Maestros del Vino pero para hacerla pues eso internacional como bien ha dicho Carlos en prensa internacional se alaba mucho con nuestra vida yo no digo que no nos guste aquí por supuesto que sí pero que a veces te tienen que venir de fuera a decir lo bien que lo haces ¿verdad? eso suele pasar sí yo creo que el tema de la garnacha lo que he oído y tú me corregirás pero fue a raíz de esto creo que estaba muy abandonada y fue una uva que era una uva que se utilizaba para pequeños pequeñas producciones caseras y demás y alguien dijo en su día esta uva es maravillosa y empezó a subir como como la espuma vamos y un trabajo detrás importante porque es lo que es lo nuestro al final tenemos que que ponerlo en valor claro que para eso es lo nuestro y bueno nuestro ahora estamos en Zaragoza ya sé que aunque cubrimos digamos información de todo Aragón ayer estuvimos aquí con el responsable de Enjoy Zaragoza estuvimos hablando de tapas y no os vais a escapar os tengo que preguntar ¿cuáles son vuestras bravas favoritas en Zaragoza? las de César me quedan muy claras no hay duda lo sabría toda Zaragoza toda Zaragoza y parte del extranjero saben cuáles son tus bravas favoritas pero Ana por favor tus favoritas bravas pues mira las últimas bravas que he probado no sé si son mis favoritas pero son las últimas que ahora me vienen a la cabeza están en el Verde Chulo que es un nuevo local que hay en la plaza José María Forqué acaban de abrir recientemente y la verdad es que hace dos versiones las mansas y las bravas y me gustaron las dos así que probaste las dos claro para poder contrastar que maravilla y las tuyas Carlos pues no me lo había planteado pero mira estaría entre Montesol Mejillonera y el Texas pero yo creo que la Mejillonera me gusta ese ese poco frito que hacen que están casi hervidas pero no sé no sé cómo las cocina pero son maravillosas sí te doy toda la razón tienen un toque bueno un toque no yo creo que no están fritas para nada yo creo que están simplemente cocidas y luego con la salsa que es muy rica la salsa es para untar y no dejar nada pero porque es una mayonesa con un puntito de ajo si alguien no se ha fijado ajá tiene un puntito de ajo que da ese valor añadido ves Montesol como las del Dumbo como las del Dumbo exactamente un puntito de ajo y también está muy rica habéis nombrado tres de las cuatro Dumbo no pero Montesol Texas y Mejilloneda estaban todas según nos dijo ayer Ángel Moreno de Enjoy Zaragoza en ese ranking votación popular sin trampán y cartón a través de internet votación popular y estaban las tres Montesol Texas y Mejilloneda eso quiere decir que aquí señores oyentes en onda aragonesa tenemos un gusto exquisito sí que es verdad no hay trampán y cartón porque es lo que vota la gente pero sí que hay un componente afectivo que yo me imagino que pasa como con los valles tú has dicho el Valle de Benasque qué bonito son todos son todos preciosos hay rincones evidentemente hay rincones más bonitos que otros o con más oferta que otros pero evidentemente si hay que votar uno vota el de su infancia o el de su primer amor de verano en fin esas cosas tan bonitas que pasan en el Pirineo o en cualquier rincón de Aragón y de Solera son tres míticos en Zaragoza yo los he conocido de toda la vida entonces eso tiene mucho peso supongo que el local que acaba de abrir siempre cuesta un poquito hacerte un hueco por eso hay que ayudarlos a los emprendedores a los que empiezan a los que arriesgan que ya necesitamos valientes en estos tiempos que corren y tanto además de verdad bueno que os voy a contar de valentía y de emprender pero sí sí aquí iremos comentando todos los locales desde los más tradicionales que llevan pues 100 años dando servicio a los zaragozanos como los que acaban de abrir que todos son bienvenidos y seguro que tienen mucho que ofrecer además además con todo caño para todos y no nos vamos a casar con ninguno nos vamos a casar con todos evidentemente por ejemplo Bar Montesol sí que es patrocinador de las retransmisiones deportivas que por cierto esta noche esta noche no te vamos a oír no te vamos a oír porque esta noche aquí hacemos la retransmisión de copa nos vamos de copa con el partido Real Zaragoza Granada esta noche y ahí sí que por ejemplo Bar Montesol es uno de nuestros patrocinadores como lo fue en su momento Artigas que no hemos nombrado Artigas y Artigas tiene una bandeja de una barra de tapas apoteósica pero bueno que vamos a ser totalmente abiertos a cualquier bar van a ser bienvenidos y ya si se acercan por aquí con unas tapitas les vamos a recibir con los micrófonos abiertos esto que quede para todos ahí las cañas las pones tú las cañas nosotros ponemos unas agüitas o un cafetito que tenemos aquí las pastas que siguen aquí hoy no hemos saludado buenos días Pilar Santo la día nuestra chica de producción que está aquí más maja que para qué y hoy no hemos saludado todavía está concentrada trabajando y dice seguir hablando de patatas y dejarme a mí trabajar pues sí claro que sí la verdad es que bueno no vamos a oírte Ana hoy porque tenemos partido no pasa nada pero hay podcast no os lo voy a tener en cuenta hay podcast espera espera ya lo siento mañana tampoco porque mañana José María Gómez y yo César Gómez los Gómez DJs debutamos con un maravilloso programa que se llama Música y Estrellas de 7 a 8 uy que casualidad pues mira yo os voy a escuchar porque como lo mío es falso directo yo sí que os voy a escuchar a vosotros lo nuestro será pleno directo porque lo haremos desde aquí desde el caracol poniendo música José María ponle la suya yo replicaré con la mía el whatsapp y el teléfono abierto a los oyentes para que pidan peticiones y el micro anámbrico por el caracol y si llegamos a la independencia pues cualquiera que quiera nos pedirá una cancioncita así me estáis poniendo los dientes largos hombre tú nos lo pones con las papas y con con los vinos con los vinos cremante 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 esto vale gracias tengo que aprender francés está claro la verdad es que vamos a tener una parrilla muy interesante hay que no podía decir parrilla tampoco que te recuerda las parrilladas oye Carlos algún viaje con parrilla hacéis lleváis la parrillica donde habéis llegado a esto no la llevamos pero hemos conocido aquí en sí y es muy buena idea la verdad que hacer un catering al aire libre hacer unas bueno catering estamos usando anglicismos una merendola por favor que se se encaten una merendola de toda la vida o una parrillada la verdad que sería buen plan bueno ahora lo del fuego en verano ya sabemos cómo está pero quizás en primavera puede ser una buena alternativa ya sabes que hay sitios que sí que están permitidos sí están habilitando zonas muy habilitado y con mucha seguridad ahí podría ser una buena parrillada oye te voy a cobrar con misión por las ideas que te estoy dando ya hablaremos y tú parrilladas cómo vas bueno perfecto ¿cuándo? ¿este domingo? ah vale ¿cuándo? ¿dónde la preparas? ¿dónde vamos? donde quieras habrá que hacerla al aire libre ¿no? donde nos digas Ana porque está haciendo buen tiempo yo creo que hay que aprovechar ya estos oído cocina señores que Ana nos ha prometido una parrillada para todos los oyentes el domingo el domingo nos la va a relatar me parece la terraza vas a tener una ventaja nuestra terraza claro encima de tener estas vistas tenéis terraza nosotros el domingo también tenemos retransmisión de fútbol y además es al mediodía con lo cual estaremos de 3 a 6 no sé si podemos eso que te ahorras porque con lo que como yo nuestro señor y toda esta dieta comería poco aunque la parrillada buenos días José María Gómez la parrillada entra en tu dieta buenos días a mí ya me habéis calentado estaba aquí de público pero ya empezamos a hablar de parrillas y de tal digo ya me siento yo claro ¿dónde hay que ir a comer la parrilla? están proponiendo que si nuestra terracita en el chill out que tenemos aquí venga pues pedimos permiso al centro comercial que nos lo dará pues son encantadores y hacemos aquí una parrilla ya pues no un picnic yo soy un artista de la barbacoa que lo sepáis yo cocino solamente dos cosas barbacoa y paella pues entonces ya está todo al lado paella yo la denomino gourmet paella gourmet y que lleva que le pones toda la paella la paella solo lleva dos cosas que es pollo y verdura yo no hago arroz con bichos que eso es otra cosa es que ha habido tanta polémica de chefs extranjeros que le echan chorizo escúchame una cosa es que en Europa de verdad cada uno que haga lo que sabe cada uno por favor que se dedique a lo que sabe esta semana he visto un vídeo de una paella y el tipo le echaba aceitunas y pulpo ya cocido es para detenerlo y llevarlo a comisaría de urgencia olivas a la paella es que me dejo cao yo he comido paella con mejillones de conserva en el escabeche de esos mira que bien hombre a ver el arroz con cosas está bueno el arroz está bueno a mi no me bueno hombre está bueno claro que sí a mi no me gusta a mi es que el arroz si le pones muchas cosas coge sabor a todo entonces empieza a haber ahí un batiburrillo de sabores y luego evacuarle el agua que es la gracia del arroz que se quede sueltecito a mi no me gusta el arroz con con meloso ni con humedad ni nada de eso claro si le has puesto muchos bichos es muy difícil porque el gambón o la gamba termina siempre soltando el caldillo bueno ya estoy aquí dando las clases y yo no soy arqueñano por cierto felicidades arqueñano que yo también lo sigo mucho que grande que grande pongo un chiste de él busco un chiste no mejor no por cierto no se nos ha ido y sigue aquí Lorien se agarra Lorien estamos hablando de papas de paellas de parrillada ya está la hambre a que te apuntas cuáles son tus papas favoritas si las tienes y en parrilla que es lo que más te va pues yo siempre lo primero elegiría las de mis padres hayas estado muy bien hayas estado muy bien mira te los ah no tengo los aplausos aquí te ibas a dar unos aplausos ponle una pelota botando ponle una pelota botando como se nota que está el jefe aquí no pero me ha dicho que tu padre le hace muy bien la paella eso dice él yo la tengo que catar un día pero creo que es arroz con bichos no es paella pues nada de las dos cosas tiene bichos también las dos cosas hacemos un concurso de paellas hacéis los dos una paella el dire y el subdire no a mi no a mi no porque me da me salgo con mucha ventaja entonces no yo de jurado entonces también os digo que me pego 5 horas 4 horas y pico para dar la paella o sea que está hecha con cariño con limo es que cocinar cualquiera cocina pero gastronomía no todo el mundo es capaz de hacer yo soy más de comer que de cocinar también te lo tengo que decir también hago mis pinitos yo tengo un gratinado de pasta que me sale bordado y unos huevos con puntillas terribles me salen riquísimos es un arte y un acto de amor yo creo cocinar para alguien yo sigo reivindicando que abajo el caviar abajo el marisco que donde esté un par de huevos fritos con patatas y un poquito de jamón que se quite cualquiera de los platos delicatessen de un restaurante de 5 estrellas esa es mi opinión bien bien si estuviera Jesús Teresa la compartiría contigo seguro verdad que si Jesús un abrazo por cierto hablando de abrazos le he prometido uno a Deini antes que está por aquí por el centro comercial de independencia y que le dedicaría una canción pues luego le dedicaremos unas canciones que van a sonar luego a Deini que quede constancia Deini un besito pues nada nos quedan ya escasos segundos así que eso os parece se nos ha pasado volando vamos a agradecer mucho a tanto a Carlos Díaz como a Ana Salinas su presencia aquí en este Siente Aragón que seguimos en el 99.7 de la FM y en hondaaragonesa.es